La familia Simpson versus la familia de Peppa Pig Que la batalla comience Homero Simpson Estás loco, no puedes contra Homero Yo tengo más cama y soy mejor de acero Eres un ser lo que quiere ser humano Yo soy un humano que se encanta comer Gracias la vida me gusta comer Es mi personalidad, dice que puedo hacer En mi familia siempre pienso primero Pero no hago nada que no sea lo mejor para ellos Papá cerdito Papá cerdito no puedes vencer No importa cuantas zonas te puedas comer Soy un cerdo, puedes notarlo Tú pareces más un cerdo y eres un humano Año tras año nunca cambias nada De trabajo a donde mo y de mo a tu casa La rutina mata, acaso no lo sabes Haz un cambio antes de que sea muy tarde